El diputado responsabilizó a Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro de la difusión del video. El video de un accidente protagonizado por un miembro del equipo de Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, AN, fue filtrado en redes sociales este domingo. En la grabación puede observarse como una camioneta negra. Al intentar retroceder en una calle, atropelló a un niño que se encontraba circulando por el lugar en una bicicleta. La publicación del video fue calificada por Borges como una «bajeza» de Jorge Rodríguez, vicepresidente de comunicaciones, y Nicolás Maduro, presidente de la República. Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro de nuevo sorprenden con su bajeza, publicando un video hecho por el SEBIN, que me perseguía 24 horas al día. «Es miserable que por mantener la persecución contra mí, utilicen políticamente una tragedia tan dolorosa», publicó Borges en su cuenta de Twitter. «Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos. Health Wealth Convention overcome your body, aches and pains by using the simple technique. Health Wealth Convention und EditorChoice.com do Skate Hudson have the most lavish celeb house. «EditorChoice.com do AC Profits Academy Property Investing 2018, how this veteran build his multimillion property portfolio AC Profits Academy und o Amazon E-Commerce Works o patent 297 dólares e-commerce training». «For free, register now, Amazon E-Commerce Works o punto vikings free online game play this for 1 minute and see why every one is addicted vikings free online game mundo «Backhero, backhero, products all best back pain 11 and for all. Read how, backhero, undo 12.345.678.910».